El promedio de donación El promedio de donación familiar de reposición La sangre es un tejido vital compuesto por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas Su función es transportar nutrientes, factores de coagulación y células de defensa Además oxigena y alimenta los órganos Solamente puede ser obtenida por donación Al día de hoy no existe reemplazo Este tesoro de vida es requerido por muchas personas en este instante En México donan sangre 15 de cada mil personas En otros países 52 por cada mil El objetivo fijado por la Organización Mundial de la Salud Es que para 2020 todos los países obtengan un suministro de sangre por donación voluntaria de repetición La donación voluntaria de repetición es una herramienta fundamental para contar con un suministro de sangre que alcance para todos nosotros Si tú donas frecuentemente eres una fuente confiable de sangre En el caso de una cirugía a corazón abierto pueden ser necesarias hasta 15 unidades de sangre A nivel mundial millones de pacientes no cuentan con acceso a sangre cuando la requieren Esta necesidad es universal Por ello el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donador de Sangre Para transmitir este mensaje sobre la importancia que tiene compartir este tesoro de vida Este es el décimo año de esa celebración Al donar sangre se pueden utilizar sus componentes por separado para tratamientos específicos y así beneficiar a más personas Cuando donas sangre de manera frecuente compartes vida a quienes la necesitan No esperes a que te la pidan, en este momento hay alguien que te necesita Si donáramos sangre de manera regular el suministro se mantendría completo por lo que no sería necesario solicitar donadores en caso de una emergencia Si enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños como parte de nuestra responsabilidad social la donación altruista y de repetición Las próximas generaciones serán beneficiadas Muchos de nosotros o de nuestros familiares en algún momento de la vida necesitaremos recibir este vital tejido Por lo que al donar de manera regular se incrementan los beneficios para todos los mexicanos Para donar sangre necesitas Pesar más de 50 kilos No tener prácticas sexuales de riesgo Estar en un intervalo de edad de 18 a 65 años Y tener un ayuno de grasas de 4 horas Incluso 12 meses después de haberte hecho un piercing o un tatuaje Puedes ser un donador voluntario Las mujeres pueden donar 3 veces al año Los hombres 4 veces al año Al acudir a donar en tu banco de sangre más cercano Serás recibido con calidez Y con la garantía de ser atendido con equipo siempre nuevo y estéril Para garantizar tu seguridad y la de los pacientes que recibirán este valioso regalo de vida Es importante despejar los mitos que rodean a la donación No engorda, no debilita, no transmite infecciones y no duele Solamente trae beneficios a quienes necesitan una transfusión La Asociación Mexicana de Medicina Transfusional ofrece información Para acercarte a los bancos de sangre y así apoyas esta causa Entra a www.amtag.org para mayor información Hoy por ti Hoy para México Hoy por amor Hoy para tus hijos Hoy para un mejor mañana Hoy por todos Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Faye Y hoy necesitamos de ti Puedes acudir a tu banco de sangre más cercano Y ayudar a alguien como tú que lo necesita Así que hoy por ti y por todos Para más información Métete a www.amtag.org Y ahí sabrás cómo puedes ayudarnos A dónde acudir para donar sangre Muchas gracias Contamos contigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video